Música Eres mi estrella, mi norte, quiero que guíes mi regreso La banda de rock, pong y esca colombiana Dr. Crápula está de visita en Medellín En esta ocasión los artistas están invitando a todos sus seguidores a preservar el medio ambiente Yo creo que los humanos fuimos los únicos animales que nos olvidamos del entorno, que pertenecemos a otros ciclos Y explora esos sentimientos también La banda formada en 1998 ha logrado trascender en la memoria de alrededor de un millón de personas A través de sus más de 500 presentaciones La música como todas las artes nos van a unir en esta nueva etapa como país, como nación en paz Ganadoras de 17 premios Shock de la Música y 4 premios Nuestra Tierra Dr. Crápula está estrenando nueva producción Vamos a hacer una mezcla obviamente entre el álbum Animal y muchas de las canciones favoritas de toda la gente La presentación será este viernes 21 de abril en el barrio El Poblado a partir de las 8 de la noche Aún te extraño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!